A pensar más con Rosamaría Palacios. Eso, han sucedido varias cosas en el Congreso interesantes. La primera, una denuncia contra Jorge del Castillo por un pago indebido a una asesora, de la cual consta fehacientemente que no se encuentra en el Perú desde diciembre pasado, y se le ha continuado pagando como si trabajara en el Congreso. O sea, lo que se llama un caso de trabajador fantasma, ¿no? Enero, febrero, marzo me imagino que ya no, tal vez sí, no lo sé. Enero se le ha pagado, dice febrero no se llegó a pagar. Ah, no se llegó a pagar. Porque salió la información, imagino. Y ya Jorge del Castillo devolvió el dinero, aparentemente él, de su peculio. Pero el tema no es ese, el tema es que él alega que hay un error administrativo en su despacho. Ya, puede ser, pero... ¿Se les pasa así nomás a la administración del Congreso? Hay muchos errores, ¿no? El señor del Castillo, la vez pasada fue su asesor, que no sabía que asesoraba a Chávarra. Ah, sí, está muy confundido. Tiene un asesor que asesora a Chávarra y él no sabía nada. Tiene una asesora que se va del Perú y dice, chao, despedida, con beso, abrazo, todo, y él no sabe que le siguen pagando. Entonces, un poquito distraído, ¿no? Está un poquito distraído el señor. Y además, digamos, que los despachos de los congresistas tampoco es que manejen, pues, 40 trabajadores, ¿no? Estamos hablando de 6, 8, 10 personas máximo. Todos se conocen. Podrían de haber dicho, este, congresista, ya la señorita no está viniendo a trabajar, ¿no? O se notó que no estaba viniendo a trabajar. O le deben haber contratado un reemplazo. O sea, al final de cuentas, tienes que llegar a un punto en el cual dices, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y se supone que tienen que tener un mínimo de responsabilidad sobre su despacho. No se les puede imputar faltas administrativas de otra dependencia, pero de la suya sí. Y si no notificaron, ¿les tienen la responsabilidad de notificar? Del congresista, de nadie más. Pero gran lavada de manos, ¿ah?